Ahora da la sensación de que todo está en mis venas Circulando en mi interior, retorciendo mis arterias Se quedó grabado a hierro en las yemas de mis sedos Protegiéndome del roce y el contacto con tu cuerpo Porque nada vale nada en un lado o en el otro Se equilibra la balanza y duele todo, tanto, todo En un lado todo el daño, todo lo bueno en el otro Pero tú nunca en el centro, siempre haciendo algún destrozo Ya no puedo coserme, reinventarme ni quererme Ha sido todo tan raro, sucedió todo tan fuerte Ahora da la sensación de que todo está en mis venas Desde la gravitación al caerme me repongo Proyectándome hacia el cielo, busco aire, encuentro polvo Porque nada vale nada en un lado o en el otro Se equilibra la balanza y duele todo, tanto, todo Y en un lado todo el daño, todo lo bueno en el otro Pero tú nunca en el centro, siempre haciendo algún destrozo Ya no puedo coserme, reinventarme ni quererme Ha sido todo tan raro, sucedió todo tan fuerte